Bueno, pues sí, yo creo que en términos de avance con el partido, pues es muy importante, de no haber nada, a ya montar con el registro, a tener voz en el Congreso, a tener regidores en la mayoría de los municipios y un claro posicionamiento del partido, pues yo creo que sí es un avance muy significativo para el trabajo de partido, el trabajo que se ha venido haciendo en equipo. Desde luego, esperábamos un poco más, pero bueno, lo importante es que el partido ya va a tener los otros elementos para poder apoyar a su militancia, a su cuadro y pues en ese sentido, bueno, que me siento contento, satisfecho.